El tema de hoy, ¿Es necesario la nutrición espiritual? Bienvenidos a un momento de motivación. Mi nombre es Elaine Enríquez y para mí siempre es un gusto compartir contigo. En estos momentos estamos viviendo un incremento en problemáticas de la salud mental como en la salud corporal. ¿Cómo podemos enfrentar una situación con un familiar, una amistad, hasta alguien conocido? Son tiempos inciertos. Es importante y necesario estar en comunión con Dios. No tan solo para orar por el bienestar de alguien con una gran necesidad, sino para poder enfrentar la situación, la alimentación espiritual es parte de nuestra nutrición. Nos permite sostener en medio de la adversidad y poder ayudar al necesitado, como al que está pasando por la enfermedad. En tercera de Juan, versículos 2, nos dice la palabra Amado, deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud a la vez que tu alma prospera. En Jeremías 33, versículo 6 Pero les traeré salud y medicamentos, y los sanaré, y les haré experimentar una paz abundante y duradera. Volvamos a Cristo. No te separes de la fuente donde corren los ríos de vida abundante. Sé sabio en tus decisiones y finalmente en tus acciones. Espero este mensaje te motive a buscarlo cada día más. Nos dice en la palabra Isaías 57, versículos 18 Ya he visto el camino que siguen, pero a pesar de eso los sanaré y los consolaré. A ellos y a los que lloran, los dirigiré. Síguenos en nuestra comunidad de las redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube en OVM Radio, donde hay mucho más de nuestra programación. Hazle clic a la campanita, es súper divertido, para más notificaciones del segmento Un Momento de Motivación. Disponible para ti. Si necesitas oración, escríbenos al siguiente correo electrónico ovmpray4me a gmail.com Nosotros oramos por sus necesidades. Gracias por acompañarnos. Nos vemos muy pronto en Un Momento de Motivación. Dios me los bendiga. Hasta pronto.